Encuentro de exalumnos del Colegio Cervantes, 40 años más tarde. En un lugar de Castilla-La Mancha, de cuyo nombre no puedo olvidarme, Talavera de la Reina, haya mucho tiempo que había un colegio de los de ordeno y mando, profesores serios y alumnos revoltosos. Tomó su nombre del más ilustre escritor de la lengua española, Cervantes. El edificio era un recio palacio, no muy bien conservado, construido por la familia Girón en 1566 y destinado desde el siglo XVI hasta finales del XIX a resolver los asuntos consistoriales del Ayuntamiento de la Ciudad. Seguro que Fernando de Rojas, en su etapa de alcalde, desveló entre sus muros, en más de una ocasión, los desatinos de aquellos locos enamorados, Calisto y Melivea, magistralmente plasmados en la Celestina. En la actualidad, debidamente remozado, alberga la sede de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante la mayor parte del siglo XX, se formaron, bajo el influjo fantasmagórico de su historia, muchos bachilleres entre los adolescentes de la comarca. Allí, aquellos púberes imberbes cultivaron su intelecto y adquirieron el conocimiento y habilidades que les permitió desenvolverse, como nuevos quijotes, ante los avatares de la vida. Sirva este documento audiovisual para rendir un homenaje, en esta comida de encuentro 40 años después, a la promoción que cursó el bachillerato entre 1970 y 1977 en este centro. Que aproveche, y como diría el ingenioso Hidalgo, come poco y bebe menos, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Os habéis juntado, no me lo puedo creer, estoy flipando. Os habéis juntado, no me lo puedo creer, estoy flipando. Os habéis juntado, no me lo puedo creer, estoy flipando. Música Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jabón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Bajo el cielo azul Temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Si no estelas en la mar Hace algún tiempo en ese lugar Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Golpe a golpe Verso a verso Que poco significan las palabras Si cuando sopla el viento se las lleva a tracer Y quedan solamente los recuerdos Promesas que volaron y no pueden volver Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Porque todo llega a su fin Después de un día triste la hace otro feliz Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Los recuerdos son el pasado Cuando queda tanto por andar Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste la hace otro feliz Después de un tiempo triste la hace otro Buscando en el borde los recuerdos Cualquier tiempo pasado nos parece mejor Volver la vista atrás es bueno a veces Mirar hacia adelante es vivir sin temor Si cada día tiene diferente color Después de un tiempo triste la hace otro mejor Vive siempre con ilusión Si cada día tiene diferente color Hoy que todo llega a su fin Después de un día triste la hace otro feliz Vive siempre con ilusión Hoy puede ser un gran día Plantéatelo así Aprovechar lo que pase de largo Depende en parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar Y recibe no como si fuera fiesta de guardar No consientas que se esfume Asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día Duro con él Hoy puede ser un gran día Donde todo está por descubrir Si lo empleas como el último Que te toca vivir Saca de paseo a tus instintos Y ventínalos al sol Y no dosifiques los placeres Si puedes derróchalo Si la rutina te aplasta Dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Hoy puede ser un gran día Imposible de recuperar Un ejemplar único No lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea Lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana Y siéntate al festín Pelea por lo que quieres Y no desesperes Si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día Y mañana también Hoy puede ser un gran día Imposible de recuperar Un ejemplar único No lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea Lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana Soy Miguel de Cervantes Saavedra Y estoy enojado con vuestras mercedes En el último contacto que tuvimos Hace más de 40 años Faltasteis vilmente el respeto a mi persona En cuanto hizo su operación Aquel verbaje demoníaco Que un viajero del futuro Engañosamente me ofreció Lograsteis contactar con mi mollera Y de ella sacar Como quería ser recordado en el futuro Siempre con un careto alegre Rápido y libre como el gorrión Corpulento y fuerte como un gorila Astuto como un hechicero Aunque si errado no me hallo Más bien Me recordarán por mis muchos problemillas Y mi apreciada cachimba Y vuestras mercedes Valiéndose de mi inconsciencia Hicieron uso de mis desvaríos Para bautizar a sus maestros Con ingeniosos apodos Más como la sensatez llega con la madurez Toca ahora olvidar los agravios Y mostrarles mi regocijo Con este encuentro Encomiándoles a mantener la amistad Como bien muy preciado Porque en las desventuras comunes Se reconcilian los ánimos Y se estrechan las amistades Y ahora Aprovechemos Comamos y bebamos Que el que no sabe gozar De la aventura cuando le viene No se debe quejar si se le pasa No se debe quejar si se le pasa No se debe quejar si se le pasa